Nunca más te atrevas a olvidar Que en mí tú tienes a alguien para recordarte como volar No digas nada, sabes que no hay necesidad Lo he visto en tus ojos desde hace tiempo atrás Nadie conoce tus miedos mejor que yo Tu dudas, tu alegría y tu gran corazón Si hay algo de lo que seguro estoy Es que tras la tormenta vuelve a salir el sol Nunca más te atrevas a olvidar Que en mí tú tienes a alguien para recordarte como volar Tú me has dado mucho más de lo que pueda imaginar Tengo seguro que en los momentos de mayor oscuridad Conmigo puedes contar Como un milagro Es lo que existe entre tú y yo Un plazo que es invisible No habrá tormenta que me pueda hacer temblar No habrá nada más sincero que nuestra amistad Inreemplazable es esta conexión Y la armonía perfecta De una bella canción Nunca más te atrevas a olvidar Que en mí tú tienes a alguien para recordarte como volar Tú me has dado mucho más de lo que pueda imaginar Tengo seguro que en los momentos de mayor oscuridad Conmigo puedes contar Si te has perdido Cuenta conmigo Para ayudarte A hallar el camino Si te has perdido Cuenta conmigo Para ayudarte A hallar el camino Nunca más Cuenta conmigo Ya te vas a olvidar Que en mí tú tienes a alguien para recordarte como volar Tú me has dado mucho más De lo que pueda imaginar De por seguro que en los momentos de mayor oscuridad Conmigo puedes contar Contigo Conmigo puedes contar Contigo ¡Suscríbete al canal!